Aquí no te puedo pegar Akran, vente para acá, 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 Akran, aquí, 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 aquí te puedo pegar, aquí te puedo pegar, Akran, no me empujes, Abusón, Abusón ¿Quieres robo gratis? Pues es tanta suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños, si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores Antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 Robus cada una a lo largo del 2022, y si no llegamos, te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis Que te suscribas te he dicho ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox, estamos hoy en A One Piece Game ¿Y a qué venimos aquí, chavales? Pues a por unos codiguetes, como Dios manda Así que venga, vamos a darle aquí al lío, vamos a darle aquí al menú Y aquí, chavales, tenemos nuestro pajarito favorito El primero de todos es, chicos, este Thousand Likes Todo en mayúscula Vale, que nos va a dar pavazo Ahora mismo tenemos cero, como bien podéis observar Y este código nos va a dar, chicos ¡TOLOCHIÓN! 50.000 pavetes Y vamos a por el siguiente codiguete, chicos Que hay dos El siguiente es este Testing Y vamos a ver lo que me da este código Bueno, nos va a dar también pavazos Nos va a dar 100.000, para que lo sepáis Vamos a cargarlo ¡TOLOCHIÓN! Toma ya, chavales, mira 150.000 pavetes Chavales, chavales, chavales Estaba editando Y acabo de darme cuenta que han salido otros dos códigos más Así que venga No voy a perder el tiempo Y voy a decirlo también en este vídeo Los dos nuevos códigos que han salido, chicos, son estos El primero es 3K Likes Todo en mayúsculas Y nos va a dar también 100.000 pavazos, chavales Tenemos ya 250.000 ¡Eh! ¡Se me ha canjeado! ¡Se me ha canjeado! Tenemos ya 250.000 pavazos Con este codiguete Y venga, chavales ¿Queréis 100.000 más? ¿Queréis 100.000 más? Pues venga Ponen este código 5K Likes Otro 100.000 pavetes, chavales Venga, cajéate, hombre ¡Pachán! 350.000 ¡Pamete! Así que nada, venga Ya os dejo con el vídeo ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, rico! ¡Increíble, rico! ¡Squiver, pa! ¡Dala! Voy a pegar unas toñas por aquí Voy a pegar unas toñas aquí Mira, mira, a Kran Está ahí a Kran Está ahí a Kran ¡A Kran! ¡A Kran! ¡Se ha pilao! ¡Se ha pilao! ¡Se ha pilao! ¡Se ha pegado! ¡Se ha pegado! ¡In Combat! ¡In Combat! ¡Buah! Esto con el mando yo lo flipo ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Toma ya, chavales! ¡Pimba! 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 ¡Esto es chungo! ¡Estoy muy chungo! ¡Buah, chavales! Voy a dejar estar en el combate ¡Eeeh! ¡A Kran! ¡A Kran! ¡Pi! 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 Voy a dejar un parabitito más por aquí Espero que os haya gustado el vídeo ¡Suscribiros! ¡Activad la campanita! Y a Kran y yo nos despedimos de vosotros ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!